Bienvenidos queridos suscriptores, nos volvemos a encontrar en un video de Saint Saiy Awakening Hoy les voy a mostrar las nuevas skins que van a salir de Hades y la nueva skin de Papillon ¿De dónde salen estas nuevas skins? Bueno, como algunos saben, hace poco se realizó el JGC, el Campeonato Galáctico de Hamir El cual es el Mundial de Hamir Participaba en todas las regiones y entre sus premios, entre sus diversos premios a los participantes Estaban skins exclusivas que eran de Hades No es un tipo de skin nada más, sino que es una skin que va evolucionando según el rango que tenía ese competidor Mientras más lejos llegaba en ese torneo, mientras más alto llegaba en ese Campeonato Mundial Mejor era visualmente esta skin, creo que de atributos es exactamente igual a las otras de Hades Creo que da los mismos atributos, pero visualmente esta skin va evolucionando según el rango que consiguió dicho competidor en el torneo Me voy a callar, voy a dejar de tanto hablar y voy a pasar a mostrarles el video en cuestión que voy a reproducir con la skin Ahí está, eso que estamos viendo en este momento es Hades en su modelo común y corriente y ahí arranca Esto que estamos viendo es el modelo de la skin Es la más básica de todas Como ya les dije, esta skin va evolucionando Este es el modelo más básico, es en un tono de naranjas Pueden ver que está muy bonita, muy bien pulida El modelo claramente tiene mucho trabajo encima Las partículas, el diseño Hay trabajo aquí, claramente hay mucho trabajo aquí Está muy bonito, ahora en el video se le va a dar una vuelta alrededor Observen muy bien los detalles que tiene este skin A mi me encanta Ahora vamos a ver como es la interacción que hace cuando le dan un clic, cuando le dan un toque Esta es la interacción que hace el modelo Muy bien, paremos aquí, pongan mucha atención en los detalles que ahora les voy a marcar Para que podamos compararla con los modelos siguientes Las skins más evolucionadas que vienen Céntrense en sus alas, o mejor dicho en su falta de alas En las partículas que tiene alrededor el skin mismo Como ven, es como que está muy limpio Y en su espada Su espada, miren como es, tiene un tamaño decente Es como que está bien imponente, está buena Pero la espada también va evolucionando Vamos a ver la siguiente Acá viene la azul La azul ya tiene un par de alas Ya cuenta con un par de alas La espada es como que creció un poco Se hace más imponente Y tiene como más partículas a la vuelta Este Hades Es como que tiene más partículas flotantes Es como que los detalles están más vivos Ahí está, la interacción también es la misma Y ahí tenemos la skin de Hades, la azul, la segunda Sigue otra, que es la amarilla La amarilla ya tiene dos pares de alas Como vemos tiene más partículas todavía Es brillante, está bueno el color Está muy imponente este skin A mí me encanta La espada es más grande Y tiene también más partículas la espada Da otro aspecto por ahí ya más pesado Tiene mucho laburo encima La interacción sigue siendo la misma Vemos que la carita pega un brillo ahí Y ahora vamos a pasar a ver la cuarta Lo que es la roja Esta ya es como la más evolucionada Y ahí viene Tres pares de alas O sea seis alas en total Abundantes partículas a la vuelta del cuerpo Tanto en su modelo stand-by Digamos cuando se teletransporta también Y la espada, bueno la espada es enorme Tiene llamas a la vuelta Muchas partículas Es un modelo como Súper saturado de cosas Y que está bueno Yo creo que Si llegan a poner Esta skin a la venta Creo que Shitter King se hace la guita Porque está muy buena la skin Esta skin Si valdría la pena comprarla Si es al menos Un dios del inframundo No tanto como el Hades Que va al colegio Pero es una buena skin Tiene mucho trabajo encima Muy buen diseño A mí me gustó Esos son los detalles Que yo logré encontrar De diferencia Entre las distintas skins Además de bueno Cositas por ahí Creo que también Pequeñas partículas En el cuerpo Y detallecitos No sé mucho Si van cambiando El tamaño De los pinchos Que tiene A la vuelta del cuerpo Y las partes Que le sobresalen A la skin O si son del mismo tamaño Finalmente Voy a estar dejándoles En este momento El video Hay una comparativa De las cuatro Si Voy a estar dejándole Una comparativa De las cuatro Al mismo tiempo Para que puedan ver En momento En tiempo real Como es la comparativa De estas distintas skins Ahí se los dejo Y disfrútenlo Y pasamos a ver La de papillón Antes que eso Les voy a decir Que no olviden Que con Softonic Con el APK De Softonic Tienen 5% De bonus En todas las compras Que hagan con Paypal Dentro del juego Con Paypal Tienen 5% De bonus Utilizando el APK De Softonic Donde conseguirlo Dejo el link Aquí abajo En la descripción Del video Muy bien Ya que hemos visto La skin de Hades Vamos a pasar A ver ahora La de papillón Esta es la nueva Skin de papillón Lo voy a mostrar Y ustedes me van a decir Que opino Le voy a dar play Al video Ahí vemos Ese es el modelo clásico De papillón El capullo Y demás Ya con la miniatura Bueno No la están viendo Por suerte Pero ya la van a ver Ahí está Bueno Papillón empieza así No hay capullo Hay un cyborg Que está ahí Como suspendido Ahora camina Con sus zapatos De tacón Muy bien facheros Sus antenas A lo messenger z No recuerdo Si messenger z Tenía antenas Pero Si las tenía Seguramente eran así Ahí le salen Las alas Virtuales Vuela alrededor Del mundo Se asienta Y ahí está El imponente Cyborg papillón Una ver Bueno Ahí esa es la interacción Se le rompe un brazo Se le rompe un brazo Es la regla Nada bueno La verdad está bueno No es del tipo de skins Que a mí me gustan Utilizar No es del tipo de skins Que yo suelo utilizar Pero La buena noticia De todo esto Es que te guste O no te guste Es que Papillón ya tiene un skin Y eso Y eso le va a sumar Atributos Entre los atributos Que estamos viendo Por acá De pasadita Mirá Curioseando En el video Vemos que hay Más 3% Ahí de ataque cósmico Eso ya viene Bastante bien Y seguramente Seguramente De atributo nativo Seguramente va a tener Ataque cósmico Y vida porcentual Me parece Uy Albus está soñando Así que bueno Vamos a tener Skin de papillón Aspecto para El papi Juan Y estos son Los dos aspectos Que les quería mostrar Que va a llegar Muy pronto A Saint Sey Awakening Queridos suscriptroles Espero que este video Les haya gustado Espero que les haya servido No olviden suscribirse Si no están suscriptos No olviden darse una vuelta Por el canal Que por ahí van a encontrar Alguna guía que les sirva Como farmear gemas avanzadas Como conseguir Tomos de habilidad No olviden también Que hacemos un directo Cada día jueves Y como siempre les digo Queridos suscriptroles Nosotros quedamos hasta aquí Pero nos vemos En el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!